Lo que vamos a hacer es ponerle un rozón y lo que vamos a hacer es agarrar primero un trozo de cinta y tenemos que medir bien la cantidad necesaria para que no sea ni muy grande ni muy chiquito. Lo que podemos hacer es medir así primero, ahí se gira, le dan la vuelta. Esa es la manera de la que yo mido, si ustedes tienen una forma mejor pues muy bien. Y de ahí, como ahí se juntan todo, ahí tenemos que buscar un excedente para poder hacer el mollo. Ok, si nos sobra siempre podemos recortar. Mejor que sobre o que falte, eso es lo que siempre digo. Y cortamos ahí. Yo lo que voy a hacer es que como esta cinta tiene como un alambrito de este lado, lo que voy a hacer es quitarlo ya para que esto sea suave y no quede así como con estas esquinas que son peligrosas y todo. Ahora, medimos esto que nos quede bien a la mitad. Perfecto. Ahí si se puede marcar se marca y si no, no importa. Y comenzamos del lado de encima. Acuérdense que donde tenga la costura es ese lado de abajo. Comenzamos de encima. Giramos de este lado a la mitad. Giramos la caja. Y hacemos un cruce. Pero en vez de ir así otra vez, vamos de costado. De esta manera. Y giramos la caja también. Si tienen una persona que les ayude a hacer esto, pues mucho mejor. Así les agarran la cajita. Y ahí le hacen un pequeño amaro. Normal, como cuando se están amarrando los zapatos. Y formamos, formamos el rozón. Como cuando uno se amarra los zapatos de idéntica forma. Y ahí está con el rozóncito, con el moñito. Y lo que pueden hacer simplemente es estirar esto. Ahí pueden ver cómo queda. Muy lindo. Espero que les haya gustado esta idea. No olviden comentar. Suscribirse a mi canal para ver más videos. Y además, comentar. Díganme si les gusta esta manera. O les gusta más haciendo diseños. Haciendo dobleces. Como ustedes quieran. Y también comenten si es que se decidieron a envolver sus regalos este año. En vez de ponerlos en bolsas. Les mando muchos besos. Saludos a la distancia. Y será hasta un nuevo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!